¡Hola! Espero que estén bien. Existen varias frutas que pueden ayudar a controlar la ansiedad, ya que contienen nutrientes importantes como vitaminas, minerales y fibra que contribuyen a la salud mental y emocional. A continuación, se presentan las 5 frutas que pueden ser beneficiosas para el control de la ansiedad. Plátanos. Los plátanos son una fuente rica en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco. Además, los plátanos contienen triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina, una sustancia química que ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Aguacates. Los aguacates son ricos en grasas saludables y en vitamina B, especialmente en ácido fólico y en vitamina B6, las cuales son importantes para la salud mental. El ácido fólico ayuda a regular los niveles de serotonina en el cerebro, mientras que la vitamina B6 es necesaria para la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Fresas. Las fresas son una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Además, las fresas contienen antocianinas, compuestos que pueden mejorar la función cerebral y reducir la inflamación. Kiwis. Los kiwis son ricos en vitamina C y en serotonina, un neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Además, los kiwis contienen fibra, la cual ayuda a mantener un sistema digestivo saludable y reduce el estrés. Naranjas. Las naranjas son ricas en vitaminas C y en flavonoids, compuestos que pueden mejorar la salud mental y emocional. Además, las naranjas contienen fibra, la cual ayuda a reducir el estrés y mejorar la función digestiva. En conclusión, estas frutas pueden ser beneficiosas para el control de la ansiedad debido a su contenido en nutrientes, importantes para la salud mental y emocional. Sin embargo, es importante recordar que la alimentación debe complementarse con otras prácticas saludables para el control de la ansiedad, como el ejercicio regular, la meditación y la terapia. Gracias.